Despreciable Despreciable Y todos aquí te odiamos Despreciable Tienes tu lugar en el infierno Despreciable Y todo lo que haces es lastimar Ah ah cuando sabrán que eres despreciable 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 Deberías sentirte culpable Despreciable Lo único en que podemos cumplir Despreciable Una promesa que no intentaste cumplir Ir, ir, no eres más que una pura Indivientale Y dile toda la verdad O tratar de mínimo ser Un poco más útil para el Desaparecer una vez más Le abandonaste al que traerla No puedes evitar ser Despreciable Despreciable Como un osito sin relleno Despreciable Eres una pena para nada Despreciable Y anotará Que no te necesita Ah ah Tarde o temprano Te abandonará Cualquier día Tu deberías terminar Tu propia vida Que decisión tan acorde Al asco que tu me das Insoportable Demorable Lo intentas Pero no puedes Señor Lo que torno Tú eres Oye Dime Qué sentido Tienes Sería Si todas las fuertes A tu no regalo Fueron Hoy Yo sé Pero A nadie le importa Si te pasa Hay un banco de sangre A tus manos Como es que me desdormiré A por la noche Despreciable Como es que no lo viste venir Despreciable Abandonaste tus principios Despreciable En cualquier momento Van a descubrirte Eh eh Termina lo que Has comenzado Desespera Y arreglalo Como puedas Esconde lo que Realidad sientes por dentro Sin sentido Tus acciones Contra Tus sentimientos Al que traer Ya no puedes Evita ser Despreciable Ya no puedes Controlar Solo te queda Terminando No Qué decisión Tan acorde A la hoja Que tú le das Insoportable Favorable Dudo mucho Que te alivies Es hora De decirle a los Al oír Una vez más Los decepcionaste A todos Mi prevelaje Diviré De Deceptuosa De Nacimiento De nuestra Les que Tenían Pazón Sobre Y desde siempre Lo intentaste Y fallaste Tu viola El costa Mucho Impésima Escusa De exigencia Nada en tu vida Dijo Tu voz Yo te juro Pero No haces A nadie Feliz con existir Lo mejor Que has hecho Hasta ahora Si además Parece Tu culpa Será Tu Esca Y Ternas 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 Gracias.